Ya lo saben, aquí en Digital C.J. Radio, está acompañándoles B.J. Andrés C.J. Nos vemos a unos cortes mensajes, unos cortos mensajes de interés en esta emisora, su radio digital C.J. Radio en estéreo y regresamos ya con todo, todo, todo el programa musical de esta tarde. Desde Colombia y a través de la red, Transmite Digital C.J. Radio, una emisora con sentido social. Escúchala ingresando a dcjproducciones.webmium.com Pensamiento andino Sabiduría ancestral Territorio, autonomía y paz Patrimonio cultural Biodiversidad Expresiones estéticas Ceremonias y rituales Una gran minga de identidades mágicas andinas por una paz duradera Cuarto Encuentro Internacional de Cultura Sandina, San Juan de Pasto, del primero al nueve de agosto Existen innumerables cosas que podemos hacer día a día para ayudar a conservar el planeta Ni siquiera debemos dejar de hacer o hacer las cosas que nos gustan o nos son cómodas Tan solo debemos hacerlas un poco diferente y estaremos haciendo una gran diferencia Usa tu propia taza Lleva un vaso o taza a la oficina y úsala para beber agua o café Así no producirás basura cada vez que tengas sed Piensa en la pila de vasos desechables que acumulas al año Y la cantidad de basura que se eliminaría si tú y tus compañeros de trabajo usaran su propia taza Llévatelos así Cuando vayas de compra y te lleves solo unos pocos artículos no uses innecesariamente una bolsa Llévatelos en la mano y contribuye a reducir la enorme cantidad de basura que producimos día a día Enseña a los niños a cuidar la naturaleza Háblales de la importancia de un ave o de un insecto De por qué no tirar basura en la playa, en la calle o en el campo De cómo todos animales y plantas nos necesitamos unos a otros Inculcar conciencia ecológica en los niños es la forma más sencilla y efectiva de garantizar Que mañana cuiden también del mundo y que lo puedan hacer mejor que nosotros No botes basura a la calle Es su segundo hogar Usa la ducha por máximo 15 minutos El agua es muy valiosa Recicla Es una manera de preservar nuestros recursos Usa bombillas ahorradoras de luz Pagas menos y el planeta te lo agradecerá Digital CJ Radio en estéreo Esta es Digital CJ Radio Online Una emisora con sentido social Que difunda los sonidos de la música de todo estilo Y que están de moda Al aire Digital CJ Radio en estéreo Digital CJ Radio en estéreo Digital CJ Radio en estéreo Prove la'! Un部accardol inérico C'estréo En este momento la pregunta fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Digital CJ Radio en Estéreo. Digital CJ Radio en Estéreo. Digital CJ Radio en Estéreo. Más música con Digital CJ Radio. A esta hora inicia el recorrido musical DJ Andres CJ. Bueno, sí, aquí continuando con la mejor música. Ahora sí, iniciamos con toda. En esta tarde de miércoles 6 de agosto. Presentándoles la mejor música. Es hora de sintonizarnos. Solicitar tus canciones y aquí nosotros te la programamos. Continuamos. En Digital CJ Radio. Así pues continuamos con la mejor programación esta tarde siendo a las 12 y 53 de la tarde. Nos vemos con la siguiente canción. Lo hace Joey Randy. Báilalo a lo loco. Al aire, digital CJ Radio en Estéreo. Y te patina el coco. Y te patina el coco. Y báilalo a lo loco. Y báilalo a lo loco. Bien loco en internet. Si estás loca. Y te patina el coco. Y báilalo a lo loco. Y báilalo a lo loco. Y con la bala arriba. La noche especial. Que traiga más boteja. Los vamos a celebrar. Báilalo a lo loco. Estamos todos bien locos. Estoy explotando. Y que me dentro de. No como cigarrillos. Porque tú ya se baila. Ya se atama la onda. Estamos a bailar. Báilalo a lo loco. Y la cabeza. Y báilalo a lo loco. Estamos bien loco. Bailando bien loco. Y más nada a mí me interesa. Ok, ok, ya he llegado a la hora Asuma tus posiciones Sube tus manos arriba en el aire Toda esa noche Como si fuera la última noche del mundo Suéltese Descontrol Descontrol Controla en el tribo No te estoy muy loco Controla en el tribo No te estoy muy loco Como una enredadera de rival nos unimos Yo sigo agitando a to' tu cuerpo y tus cinco sentidos Tranquila, vacila, tequila, positiva Y cuando te pillas te obligo a ponerte las pilas Está bien la boca Se me sube a la cabeza Se me sube si me besas Si me tocas tu belleza Hay que gozar como sermosa Como ríes cuando rosas Cuando sudas, que preciosa Cuando sube, como goza Si estás loca Y te patines cojo Y báilalo loco Y báilalo a lo loco Que loco es Santa Roja Y te patines cojo Y báilalo loco Y báilalo a lo loco Si, 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 si Sigue brincando, bailando, moviéndolo No pa' Sigue pulsando, sigue sacudiéndolo No pa' Sigue moviendo Báilalo loco Que está amaneciendo Que la pista la estamos metiendo Dos tequilazos y el fuego me prendo Vamos pa'l hotel Y que siga La fiesta Que esto no pare Mami que no pare Mami que no pare La fiesta Sigue una boca Tú te loca Y nadie te la toca Y continuamos aquí con la programación Terminamos de escuchar Báilalo a lo loco De Joel y Randy Nos vemos con otra canción solicitada A través de ustedes En la página sonora Lo hace Bésame Cafu, Batum y Maluma Maluma y Café Batum Lo hace su canción Bésame Aquí en Digital CJ Radio En estéreo Al aire Digital CJ Radio En estéreo Baby Y bésame muy lento Que la noche se acaba Aprovecha calle y no me digan nada DJ A3J Déjate llevar por la situación Yeah Nuestro cuerpo fue gallito Casando una buena explosión Baby No sé por qué me gustas En ti Quiero probar de tu sudor Y también quiero tenerte cerca Quedarte el amor Quedate un ratito Quedate un ratito Una conversa Cinco minutitos Y sin ofensa Dame un chancecito Para poder demostrarte lo que siento Y te des de cuenta que no te miento Tú y yo no queremos Hace tiempo Pero no le hemos dado seguimiento Suavecito me fui envolviendo Como el humo me iba atrapando Y yo como loco también creyendo Al lado tuyo despierto soñando Día Nuestro cuerpo fue gallito Casando una buena explosión No sé por qué me gustas En ti Quiero probar de tu sudor Y también quiero tenerte cerca Ayer del amor Día Ey Muñeco se me tiene loco Lo reconozco Pero no abuse Que así tampoco Sé flexible Sé de un poco Déjame verla tan siquiera en foto Tome su tiempo Deme una pista Dime si estoy o no estoy en tu lista Háblame claro Sea sincero Pero please no me tenga en espera Y su besito me fue envolviendo Como el humo me iba atrapando Y yo como loco también creyendo Al lado tuyo despierto soñando Bésame muy lento Que la noche se acaba Aprovecha el calle y no me digan nada Si quieres seguir a la tentación Déjate llevar por la situación Nuestro cuerpo pegadito Casando una buena explosión No sé por qué me gustas En ti Quiero probar de tu sudor Y también quiero tenerte cerca Desde el amor De la muerte Del amor De la muerte Baby Capu bandan Que sopa Lanza y maluma Capu bandan Con maluma dam Atlantic Music Paradise Bravo Boys Kevin ADG Sean Eugenio Rasta loiga Y yo soy maluma Colombia y Panamá Un solo corazón Parcelos Mavec 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 C.J. DJ Andrés C.J. Duro Duro Suelta el mumba En la pista Duro Pa' que la ya Mueve Se curó Al candado Le rompo Se curó Arranca La demencia Que le cló No ponga Resistencia De esto Esto fue a petición Empezó la presión Atención Con un buen posición Masivo Al aire Digital C.J. Radio En Estéreo Masivo Watch out for this This Watch out for this Masivo Watch out for this I did my best lyrics Mash up the place Pushy one up for this Yo me na miss Number one Funnelist He can't let my twist Whiz like y'all resist Voy por ahí Mami Voy por ahí La pita de baile La vamos a destruir Tiene la nombre para que lo va a discutir Y'all Welcome to the remix Bumbay Go Ey Watch out for this Voy por ahí Ey Watch out for this Voy por ahí Watch out for this Watch out for this I did my best lyrics Mash up the place Al aire Digital C.J. Radio En Estéreo Y es que me gusta el atrevido De las americanas Y como es que lucen la ropa De la nena en Europa D.J. Me gusta la candela fina De toda mi latina D.J. Pero yo solo quiero una Que me lleve la ronda Flow, flow, pegajoso Pa' que se lo guayen Poco peligroso Para que se pase Estoy monchoso Tu sobra de carne Dale batidora Bate, bate A mi me gusta la cosita Que hace La que no sepe señale Dale clase Estoy monchoso Tu sobra de carne Dale a la batidora Bate, bate Masivo Go Watch out for this 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 I did my dance lyrics Mash up the place But she was not for this Yo me na' miss Number one panelist He can't let my twist Weas like y'all resist Voy por ahí Voy por ahí Mami Voy por ahí La pita de baile La vamos a destruir Pero no me voy para que lo va a discutir Ya Welcome to the remix Bumai Go Y continuamos aquí con la programación de Digital Secueta Radio En esta tarde Rumbera Tarde Rumbera Digital La mejor sintonía Con la mejor programación Siendo la una Y tres de la tarde en Colombia Trece horas Tres minutos Es hora que soliciten sus canciones favoritas Aquí en Digital Secueta Radio Te complacemos Digital Secueta Radio En el serio Digital Secueta Radio En el serio Al aire Digital Secueta Radio En el serio Talia 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 Ayer la vi por ahí Y un sueño Y un sueño Esa batalla Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por qué tú es Ya no quiere querer ni qué le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del fírmame? Yo tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Nadie deja que muera una flor tan bella Al aire, digital, CJ Radio N3 ¿Quién bajó del fírmame? Yo tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por qué tú es Ya no quiere querer ni qué le puedo hacer Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por qué tú es Ya no quiere querer ni qué le puedo hacer Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas partitan Ahora llora sola, sola, solita Digital, CJ Radio N3 Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por qué tú es Ya no quiere querer ni qué le puedo hacer Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y continuamos aquí con la mejor programación en esta tarde 13 horas 7 minutos en Colombia Viendo con la sintonía de Digital, CJ Radio N3 En esta tarde pueden solicitar sus canciones favoritas Sus canciones rubanas, sus canciones de salsa, merengue, reggaetón Todo lo que ustedes quieran escuchar en esta tarde 13 horas 8 minutos, 1 de la tarde, 8 minutos En Colombia Al aire, digital, CJ Radio N3 El Procidente El Procidente Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Pega en la maizena Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Varias mollitos se le partió La cama que el chaval le dio La trago pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clava Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicena Porque voy a amanecer Maracaquito se le partió La cama que el chaval le dio La trago pa' que la arreglará Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clava Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Tégale esos ríos César Hernández Al aire Digital CJ Radio En serio Cerrucho 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 Yo estando cheno Y cerrucho Cerrucho Ahí está el cerrucho De Mr. Black Sonando aquí también En Digital CJ Radio En estéreo En esta tarde Tardes cálidas Acá en Colombia Ay, mamá Ay, mamá Yo soy su capintero Sonando con la mejor programación musical Les acompaña DJ Andrés CJ Aquí En esta tu estación Digital Secretar Radio En estéreo Cerrucho 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 Porque en la red Hay y existe Una emisora Que te acompaña siempre Cerrucho Yo soy Dani De producción Digital CJ Radio En estéreo Esto es pa'l mundo Sué Digital CJ Radio En estéreo Esto es Golpe a Golpe De que Mr. Tech Donático Alexander DJ Y mi DJ En un juego de niños Acá Al aire DJ Andrés CJ En estéreo Hasta diez De que te escondes Digital CJ Radio En estéreo Te encontraré Para besar Y reenlinear tus pies Este es un juego de niños Un, dos, tres Me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño Y tú mi bebé Este es un juego de niños Un, dos, tres Me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño Y tú mi bebé Y tú mi bebé De ti, marín De dos, rincueta Cucaramaca Pa' donde se suelta Salgo a buscarla Mejor que corra Con el beso La cachiporra Déjate coger Yo te robo un besito Con la cuenta de diez Al derecho y al revés Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tú me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño Y tú mi bebé Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tú me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño Y tú mi bebé Te regalo un carrusel Y un osito cariñosito Una burbuja de miel Y un piquito de pollito Si te dejas lo he Te doy mi cariñito No te dejas ver Ni modo que hacer Déjame contarte Hasta diez De que te escondas Donde no pueda verte Yo saldré a buscarte Te encontraré Para besarte Y rendirme a tus pies Esto es un juego de niños Un, dos, tres Al aire Vita CJ Radio En serio Vamos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño Y tú mi bebé Eres tu enfermo de niños Un, dos, tres Y me ponés como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Juego de niños Juego de niños sonando El grupo Golpe a Golpe De Colombia Para el mundo Seguimos en esta tarde En esta tarde rumbera Este miércoles seis de agosto Ya saben Mañana siete de agosto Se conmemora la batalla de Boyacá Un día Un siete de agosto Como este año Fue la batalla de Boyacá Donde Colombia Gritó Triunfo Cuatro, cinco, seis En digital CJ Radio Al aire DJ Andrés CJ Bueno, continuando con la mejor programación Aquí en digital CJ Radio En estéreo Escuchando la mejor programación Pues les decía Que este diecisiete de Este siete de agosto Se conmemora un triunfo más de Colombia Escuchando una poca música electrónica Para todos ustedes Digital CJ Radio Siempre te acompaña Siempre en sintonía Ahora nos vemos Con una canción Salsa Porque la salsa también suena Aquí por Digital CJ Radio Al aire Digital CJ Radio En estéreo Ella es la cosa más bella Porque ella del cielo Es la luna Las estrellas Estoy enamorado y loco Yo vivo por ella Y es Es que es la más bella Es Ella es la más bella Es Tú eres esa chica Y él Es la nena Más bella Es que de mi cielo Eres la luna Más estrella Estoy enamorado Y quiero estar Siempre a tu lado Al aire Al aire Al aire Viva Pues mi vida La has cambiado Tienes la más bella Tienes la más bella Tienes la más bella Agradecido yo estoy con Dios Porque mi vida Es la más bella Tienes la más bella Tienes la más bella Eres mi niña consentida Si te vas No sé qué haría De seguro moriría Se me acabará La noche Al aire Digital CJ Radio En serie Yo siempre respondo Señores Que tengo buena A ella siempre Yo la voy a amar Al aire Digital CJ Radio DJ Andres CJ Yo tengo una chica Y ella es la cosa Más bella Porque ella del cielo Es la luna Las estrellas Estoy enamorado Y loco Yo vivo Por ella Y es Es que es la más bella Es Ella es la más bella Es Tú eres esa chica Y él es la nena Más bella Es que de mi cielo Eres la luna Las estrellas Estoy enamorado Y quiero estar Siempre a tu lado Jurarte amor eterno Pues mi vida La has cambiado ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Es la dueña De mi corazón Es mi luna Y mis estrellas Esa es ella ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Agradecido Yo estoy con Dios Porque mi vida Es caída ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Si me preguntan Siempre respondo Señores Que tengo dueña Digital CJ Radio En Estéreo Ella es mi todo Ella es mi respirar Ella es la dama Que cuida mi hogar La mujer que todo Le quiero dar Tú eres la dueña De mi vida Eres mi niña Consentida Si te vas No sé qué haría De seguro moriría Se me acabarán las noches Se me acabarán los días Y se pierde mi alegría Oh vida mía Porque yo te quiero Si tú no estás Seguramente Yo me muero Porque me brindas un amor Siempre sincero Te quiero Te quiero Te quiero Ella me tiene enamorado A pesar del tiempo Ella me tiene enamorado La sigo queriendo Ella me tiene enamorado A pesar de todo Ella me tiene enamorado Yo la sigo amando Al aire Digital CJ Radio En estéreo Tiene la materia Tiene la materia Es la dueña de mi corazón Es mi luna y mis estrellas Tiene la materia Tiene la materia Agradecido yo estoy con Dios Porque en mi vida está ella Tiene la materia Tiene la materia Si me preguntan siempre respondo Señores que tengo dueña A ella siempre yo la voy a amar Ella es mi todo Ella es mi respirar Ella es la dama que cuida mi hogar La mujer que todo le quiero dar Tú eres la dueña de mi vida Eres mi niña consentida Si te vas no sé qué haría De seguro moriría Se me acabarán las noches Se me acabarán los días Y se pierde mi alegría Oh vida mía Porque yo te quiero Si tú no estás seguramente Yo me muero Porque me brindas un amor Siempre sincero Te quiero Te quiero Te quiero Ella me tiene enamorado A pesar del tiempo 1 y 22 de la tarde Aquí en Digital CJ Radio en Estéreo Continuando con la mejor programación De esta tarde Room Vera Los acompaña DJ Andrés CJ El que impone El que te programa La mejor música Bueno amigos y amigas Aquí pues continuando Con la mejor Programación Musical Digital CJ Radio En Estéreo Y es el tiempo De escuchar la música nueva La música que Cada vez nuestros artistas Nos impresionan más En Colombia Al que lados Ha dispuesto Su canción nueva Una cita Al aire Digital CJ Radio El que me ha enamorado Como te puedo convencer No se si le gusta Ayúdame a enamorarla Ya, ya, ya Díganle Ya necesito mil canciones Que me regalen una cita No se si le gusta Ayúdame a enamorarla Ya, ya, ya Díganle Ya necesito mil canciones Que me regalen una cita No se como paso Hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado Y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia Solo déjame amarte Te lo juro que esta noche Si no te veo No se que va a ser de mi Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No se que va a ser de mi Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar No se si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya necesito mil canciones Que me regalen una cita No se si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya necesito mil canciones Que me regalen una cita Aunque parezca pico Yo me muero por un sí Por un beso tuyo Ayúdame a enamorarla Y tú no te lo digo No me trates así Me matas con ese orgullo Te estás escuchando Digital C.J.Rani en estéril Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No se que va a ser de mi Sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Al aire Digital C.J.Rani En estéril Quizá no hay palabras Pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto Pa' decírtelo Estoy enamorado Una de la tarde 25 minutos Aquí en Colombia Acompañándoles DJ Andrés C.J. Con la mejor programación musical De esta tarde Rumbera Por la red Suena siempre Digital C.J. Radio En estéril Te invitamos a que escuches La siguiente invitación Sintoniza Digital C.J. Radio Entrando a De C.J. Producciones Punto Webmium Punto com O MixLR Punto com Slash Digital C.J. Radio Ahí pues Escuchábamos la invitación Pa' que nos sintonicen A través de nuestra Página web De las redes sociales En Twitter Facebook Ahí están Con los enlaces Ustedes dan Clic en el play Y empiezan a escuchar La música Que está de moda Y pues continuando Aquí hablando Sobre Colombia Mañana 7 de agosto Jueves De 2014 Estamos celebrando Un año más De cantar victoria En la batalla De Boyaca Pues la batalla De Boyaca Fue La batalla Decisiva Que garantizaría El éxito De la campaña Libertadora De Nueva Granada Y una de las batallas Más importantes De la guerra De independencia De América del Sur La batalla Tuvo lugar El día 7 de agosto De 1819 En el cruce Del río Teatinos En inmediaciones De la ciudad De Tunja La batalla Fue La culminación De 77 días De la campaña Iniciada Desde Venezuela Por el libertador Simón Bolívar Para garantizar El virreinato De Nueva Granada Pues ahí teníamos Una pequeña reseña Histórica Sobre la batalla De Boyaca Que fue El 7 de agosto De 1819 Llegamos 7 de agosto De 2014 Un año más Conmemorando Esta independencia De Colombia Y terminando Con esta Reseña histórica Nos vamos con Otra canción Musical Una canción Que Es de la vieja guardia De La música que nos gusta A nuestros mayores La música que también La hacemos sonar aquí en Digital CJ Radio Porque estás En Digital CJ Radio En estéril 1 y 29 de la tarde En Colombia Digital CJ Radio S Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Pues ahí acabamos de escuchar, se titula Nocturno, en digital, se cuenta radio, en estéreo, con la mejor programación musical de esta tarde, Lumbera. Después escuchábamos música, pasillo, pasillos, que encanta, siempre no pasarán de moda. Digital CJ Radio en estéreo. No sé que me dolió tanto que te fueras, hasta mal dije de radio haberte amado. Y hoy que regresas a mí, quiero que sepas que tampoco te he olvidado. Le pedí a mi corazón que no te odiará, que si decides volver te perdonará. Porque cuando existe amor dentro del alma, hay una esperanza que da. Y me das tu amor y todo, no sé nada, de igual forma yo me miro en tu mirada. Y lo que antes fue dolor, de igual forma yo me miro en tu mirada. Consigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí, que este amor es mi vida. Lo que llevo en el alma, que este amor murió. Consigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí. Que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Este amor que meta la madre daña el alma. Que siempre tome mi obsesión, mi paz, mi karma. Que me sube hasta los cielos y me valga, nada que le da la gana. A veces quisiera odiarte, que no intento, solo lo puedo descifrar. Más te quiero, que los días sin tu amor son un invierno. Y en tus besos soy eterno. Y me das tu amor así, de igual forma yo me miro en tu mirada. Y lo que antes fue dolor, de igual forma yo me miro en tu mirada. Y me hace confesarte, que este amor no murió. Consigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí. Que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Que este amor no murió. Consigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí. Que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Que este amor no murió, consigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí. Que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Digital CJ Radio, en estéreo. Al aire, Digital CJ Radio. Lo nuevo es... ¡Génesis! Tú escuchas Digital CJ Radio, en estéreo. ¡Grancoramiento! Proveza de hombre, como jazeja se la lleva el viento. Dijiste que me amabas, que eras todo para mí. Dijiste tantas cosas, y como una tonta creí. Pero tienes alma negra y un variable corazón Tomaste un ron y me engañaste y mi amor se te olvidó Por eso que por abandonarte no merecías mi amor Ahora vienes que has cambiado, que mío es tu corazón Juramentos, ya no, ya no quiero juramentos Promesas de hombre, como Jaceka se la lleva el viento Al aire, Digital CJ Radio, en Estéreo Juramentos, ya no, ya no quiero juramentos Promesas de hombre, como Jaceka se la lleva el viento Dijiste que me amabas, que eres todo para mí Dijiste tantas cosas, que como una tonta creí Pero tienes alma negra y un variable corazón Tomaste un ron y me engañaste y mi amor se te olvidó Por eso que por abandonarte no merecías mi amor Ahora vienes que has cambiado, que mío es tu corazón Juramentos, ya no, ya no quiero juramentos Promesas de hombre, como Jaceka se la lleva el viento Juramentos, ya no, ya no quiero juramentos Promesas de hombre, como Jaceka se la lleva el viento ¡Muermunde! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! Al aire Digital C.J. Radio En el aire Bum, bum, esto es una dieta Bum, racatum, esto revienta DJ Andrés C.J. Taca, 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 bum, bum, bum Cuando yo paso, se mueve loca Suena mi bajo, baila la rocha Bum, 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 bum Suena el agudo, es mi corretta Yo escucho un saxo, bailan las chetas De Névalo Taca, 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 znaczy Taca, taca, pum, bum, bum, bumb Y video обjota Taca, 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 taca Bum, bumb, 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 bumb Y esto es una dieta Suena que suena que suena, suena mi bajo Suena que suena que suena cuando yo paso Suena que suena que suena, es mi corneta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, bailan las rochas Suena el agudo, es mi corneta Yo escucho un saxo, bailan las chetas El regalo Una de la tarde y 43 minutos Ahí estábamos con la música de Nene Malo Ahora sí, continuamos con Deseo Animal de Dalmatan Desde el momento en que me volví yo adicto a ti Dejarte pensar, este no es tan fácil, fácil Desde el momento en que te conocí Y fue así, así de tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de ser Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti Hoy sigo estando loco, yo loco por ti Y es que solo con un beso Que conocí en tu boca Pude tocar el cielo Sin despegar del suelo Y fue así, así de tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de ser Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti Hoy sigo estando loco, yo loco por ti Fue la curiosidad Fue la curiosidad la que me hizo pecar La que me volvió adicto a tu cuerpo Fue la curiosidad la que hizo despertar Un deseo animal entre tú y yo Aguántame la guajira, dámela Candela, candela Te tengo en mela Nuevamente Pero esta vez es diferente Ahora quisiera verte mucho más frecuentemente Hacerte el amor mucho más frecuentemente Definitivamente Cada milímetro de tu cuerpo Devorar lentamente Saborear lo que se siente Y tu mirada ausente Tu atención ausente Pero tu cuerpo no mienta Es tu lenguaje corporal Que a mí me dice soy tuya De arriba abajo, de espalda, de frente Tu mirada ausente Tu atención ausente Pero tu cuerpo no miente Es tu lenguaje corporal Que a mí me dice soy tuya De arriba abajo, de espalda, de frente Desde el momento en que me volví yo adicto a ti Dejar de pensar, este no es tan fácil, fácil Desde el momento en que te conocí algo de ti Me cautivó, me enamoró Y fue así, así de tan fácil, fácil Que mi marido fue la necesidad de ser Tan y tan cerca de mi cataparte De ti Al notar que andaba solo Me acerí y le dije Hola, ¿qué tal? De tan solo mirarte Sé que quieres bailar Girl, you have something Algo especial Una chulería sobrenatural Tan fina y tan sexy Cuerpo brutal Tú me tienes a punto de bellaquear a estallar Te lo puedo yo jurar Y asegurar no es normal Eso que tienes tú es algo sobrenatural Bestia Un deseo animal Fue lo que aquella noche nos hizo descontrolar Tú y yo Yo y tú En un despliegue total Lo inevitable no se pudo evitar Bestia Un deseo animal Fue lo que aquella noche nos hizo descontrolar Tú y yo Yo y tú En un despliegue total Lo inevitable no se pudo evitar Desde el momento en que me volví yo adicto a ti Dejar de pensar, este no es tan fácil, fácil Desde el momento en que te conocí algo de ti Me cautivó Me enamoró Y fue así, así de tan fácil, fácil Que mi madío fue la necesidad de sentir Que mi madío fue la necesidad de sentir Tan y tan cerca de mí Cada parte de ti Hoy sigo estando loco Yo loco por ti Yes Que solo con un beso Que no se pudo evitar Al aire Y fue así, así de tan fácil, fácil Que mi madío fue la necesidad de sentir Tan y tan cerca de mí Cada parte de ti Hoy sigo estando loco Yo loco por ti Fue la curiosidad La que me hizo pegar La que me volvió adicto a tu cuerpo Fue la curiosidad La que me hizo despertar Un deseo animal entre tú y yo Sexy, cuerpo, te da solo mirar Ya sé que quieres bailar Tu cuerpo no miente Tu lenguaje cultural Aguántame la guajira Sexy, aguántame la guajira Sexy, aguántame la guajira Una de la tarde, 47 minutos Aquí en Digital CJ Radio Con la transmisión de Tarde Rumbera En Digital CJ Radio Al aire DJ Andrés CJ Bueno, así continuamos con esta programación musical Estamos en esta tarde Rumbera A 1 y 47 de la tarde Y continuando con esta programación musical Pues les tengo una noticia Una pequeña reseña histórica Sobre este 6 de agosto Pues este 6 de agosto Conmemoramos una triste y lamentable Historia Pues es la siguiente Hiroshima Marca 69 aniversario De la bomba atómica Del 6 de agosto de 1945 Decenas de miles de personas Se consagraron este miércoles En Hiroshima Con motivo del 69 aniversario Del lanzamiento De la primera bomba atómica De la historia Que arrasó Esta ciudad Del oeste de Japón Algunos sobrevivientes Parientes y víctimas Responsables Gubernamentales Y delegaciones extranjeras Permanecieron inmóviles A las 08 horas Con 15 Cuando tocó una campana Que daba señal Para guardar Un minuto De silencio A esa misma hora El 6 de agosto De 1945 El bombardeo estadounidense Enola Gate Largó la bomba Que transformó La ciudad En un infierno nuclear Un acto Por el que Estados Unidos Nunca ha pedido disculpas Como tampoco Lo ha hecho Con Nagasaki Bombardeada El 9 de agosto De hecho Ningún presidente Estadounidense En ejercicio Ha visitado nunca Ninguna de estas dos ciudades En torno Al memorial De la paz De Hiroshima Y no lejos De la cúpula De Ugenbaku Ruina emblemática Del cataclismo Coronada Por un Amesijo De hierros Retorcidos Por el calor Nuclear Numerosas personas Han venido A recogerse Rezar Depositar Flor Es una jornada De profunda reflexión Y por un compromiso Renovado Para construir Un mundo Más pacífico Declaró La embajadora Estadounidense De In Japón Caroline Kennedy Los ataques De Hiroshima Y Nagasaki Precipitaron La capacitación De Japón Y al final De la segunda Guerra Mundial El 15 de agosto De Militante Fatigable Contra las armas Nucleares El alcalde De Hiroshima Kasumi Matsui Invitó Al presidente Estadounidense Barack Obama Y a todos Los dirigentes De naciones Poseidoras Del arma Nuclear A visitar Las ciudades De la bomba Lo antes Posible Si ustedes Lo hacen Se convencerán De que Las armas Nucleares Son el mal Absoluto Y no debe Permitirse Que existan Agregó Komo Sato El alcalde Aprovechó Para criticar Al primer ministro Japonés Sienso Abe Que a primeros De julio Reinterpretó La constitución Pacifista Del país Para permitir Que las fuerzas Niponas Participen En operaciones Militares Exteriores Pues ahí Estamos Con la pequeña Reseña histórica De este día Pues un 6 de agosto De 1949 1945 El 69 Aniversario De esta bomba Nuclear Pues causó Muchas heridas Muchos Muchas catástrofes Por esa bomba Nuclear Pues dice Que ningún Presidente Estadounidense Ha permitido O ha visitado Estos Países Afectados Pues nos vamos A un huerto De comerciales Y ya regresamos Aquí en Digital CJ Radio Para continuar Con esta tarde Rumbera Desde Colombia Y a través De la red Transmite Digital CJ Radio Una emisora Con sentido Social Escúchala Ingresando A DCJ Producciones Punto Webmium Punto Com Pensamiento andino Sabiduría ancestral Territorio Autonomía Y paz Patrimonio cultural Biodiversidad Expresiones estéticas Ceremonias y rituales Una gran minga De identidades Mágicas andinas Por una paz duradera Cuarto Encuentro Internacional De Cultura Andina San Juan De Pasto Del primero Al nueve De agosto Existen innumerables cosas Que podemos hacer día a día Para ayudar a conservar el planeta Ni siquiera debemos dejar de hacer O hacer las cosas que nos gustan O nos son cómodas Tan solo debemos hacerlas Un poco diferente Y estaremos haciendo Una gran diferencia Usa tu propia taza Lleva un vaso o taza A la oficina Y úsala para beber agua o café Así no producirás basura Cada vez que tengas sed Piensa en la pila De vasos desechables Que acumulas al año Y la cantidad de basura Que se eliminaría Si tú y tus compañeros De trabajo Usaran su propia taza Llévatelos así Cuando vayas de compra Y te lleves solo Unos pocos artículos No uses innecesariamente Una bolsa Llévatelos en la mano Y contribuye a reducir La enorme cantidad de basura Que producimos día a día Enseña a los niños A cuidar la naturaleza Háblales de la importancia De un ave o de un insecto De por qué no tirar basura En la playa En la calle O en el campo De cómo todos animales Y plantas Nos necesitamos unos a otros Inculcar conciencia Ecológica en los niños Es la forma más sencilla Y efectiva De garantizar Que mañana cuiden También del mundo Y que lo puedan hacer Mejor que nosotros Digital CJ Radio No botes basura a la calle Es su segundo hogar Usa la ducha Por máximo 15 minutos El agua es muy valiosa Recicla Es una manera De preservar Nuestros recursos Usa bombillas Ahorradoras de luz Pagas menos Y el planeta Te lo agradecerá Digital CJ Radio En estéreo Esta es Digital CJ Radio Online Una emisora Con sentido social Que difunda Los sonidos De la música De todo estilo Y que están De moda En digital CJ Radio Al aire DJ Andres CJ Bueno si 1 y 55 de la tarde Aquí en digital Secueta Radio En esta tarde Rumbera Continuamos con La mejor musical Aquí En Tardes Rumberas Aló Hola mi amor No te puedo hablar Ahorita Porque es que Llegó el bobo En mi marido ¿Cómo Marcela? ¿Quién estás hablando? ¿Cuál bobo? ¿Quién es el bobo? ¡Uy! 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 No le hagas caso ¡Uy! ¡Uy! Quédate conmigo mami Olvida lo que ya pasó Deja ese tonto Que es un payaso ¡Uy! No le hagas caso ¡Uy! Lo tuyo Es un amor de mentira No eres feliz con él Y pase lo que pase Vas a ser mía Lo tuyo Es un amor de mentira No eres feliz con él Y pase lo que pase Vas a ser mía Wolfine La versatilidad de la calle Al aire Digital CJ Radio En estéreo Digital CJ Radio En estéreo Sintoniza Digital CJ Radio Entrando a DCJproducciones.wemium.com O mixlr.com Slash Digital CJ Radio Somos viviente Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Más que puedo hacer No sé para no llorar No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de lleno Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No No puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Al aire Digital CJ Radio En estéreo No 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 puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Para no padecer Para no sufrir Por una decepción Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena La pena que me dejó tu amor Amor Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones y causando dolor Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Ya llegará tu honor Y vas a ver que duele jugar Jugar con el amor Rubén Al aire Dígita CJ Radio En el serio Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Yo no sabía odiar Solo sabía querer Pero te conocí Y me engañaste mujer Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón El conocerte mi alma Ha dañado mis sentimientos Porque han cambiado Nena Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti Conocí el rencor También el odio Mi corazón Somos Triniente Dos de la tarde Cuatro minutos en digital CJ Radio Catorce horas Cuatro minutos En Colombia Digital CJ Radio En estéreo Al aire Digital CJ Radio En estéreo Bate forte o tambor Galera Big Air Andres Secota Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de tora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de tora vem para brincar Não sei se estudsem Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá La gada Rupi Body Prop stakeholders ¡Suscríbete! 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 Pero en la próxima ocasión, wow, wow Ay, qué pena, mamacita, mi blanco no se limita Yo sé que muchos lo quieren, pero ninguno me mira Yo estoy con un par de margaritas, eso es un par de cositas Lo que soy yo no sé, vida, es que usted suena chingida Señorita, espero que fácil me consume El olor de tu perfume y tu forma de caminar Señorita, el cariño ya lo puse Y en el medio de las luces eso se tiene que dar Violenta amor, violenta por tu amor Baila, baila, viola, yo quiero probar tu cuerpo Yo tengo tu amor, violenta por tu amor Lavarte toda la noche y me vuelvo a decir Señorita, aunque así que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' qué esperar la próxima ocasión Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Verde la pasión, si usted me encanta, vamos a citar Digital CJ Radio en Estéreo Pretty boy, Terry boy. Me estoy calentando, me estoy provocando pa' que suba, suba. Tú ya me conoces. Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Ponle palachas. Me estoy calentando, me estoy provocando pa' que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura. A ver si dura pa' que suba, suba la temperatura. Hello baby. La temperatura. Ponle palachas. Pa' que suba, suba la temperatura. Pégate a mi cuerpo que con tu cintura se acusa. Cállate y no me hagan preguntas. Si se fue en un lacio, esa dos me siento de Ignacio. No tiene boludo en el espacio. Será la Dina o de Canadá. Será Boripa o de Panamá. Venezolana ya no me importa. Pero a Colombia tú me puse pa'. Te juro que esta noche te sube la memoria. Me está sumando ese punto a ti. Sí, amor. Te se fue el lacio y esa dos me siento de Ignacio. Te juro que esta noche te sube la memoria. Me está sumando ese punto a ti. Me está sumando ese punto a ti. Me estoy calentando. Me estoy provocando pa' que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy calentando. Me estoy provocando pa' que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura. Me estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Pa' que suba, suba la temperatura. La temperatura, la temperatura, pa' que suba, suba la temperatura Ándate, vete conmigo, tócame, manipula mis sentidos Vamos suspirando al oído, no tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte, a solas alguna parte, donde pueda acariciarte Segundo besarte, en la ropa y quitarte, en la tercera enamorarte Mami, sube la mano, da media vuelta, date tu trago, que esto si está caliente Que de mami, vente Y juro que esta noche te sube la memoria, mi única meta se amanece junto a ti Ese pelo lacio y esa damecito de gimnasia Y juro que esta noche te sube la memoria, mi única meta se amanece junto a ti Amor es el cuerpo de mi vida Estoy calentando Estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura besedora Pa' que suba, suba la temperatura Estoy calentando Estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura besedora Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Al aire, Digital CJ Radio Y para que bailes Con el rico sabor Línda muchachita, ¿dónde andará? Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado, me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado, me quedé de tu sonrisa Ahora, me diste el primer beso Y he perdido Y he perdido Ese cariño Que era mío Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Y para Enrique Ville, Andrés y C.J. Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado, me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado, me quedé de tu sonrisa Ahora, que triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? 2 y 19 de la tarde Aquí en Digital, C.J. Radio En esta tarde, Rumbera Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor En Digital, C.J. Radio Al aire, DJ Andrés C.J. Bueno, continuamos en esta tarde Rumbera 14 horas 20 minutos de la tarde en Colombia Día 2 y 20 De este miércoles 6 de agosto Y continuando aquí con toda esta programación linda de esta tarde Y continuamos con este 6 de agosto Pues con una reseña histórica sobre los 69 años Desde la bomba atómica de Hiroshima Que se llevó a cabo ese 6 de agosto Pues muy problemático eso Terminaron muchas vidas El país estadounidense bombardeó esta ciudad También como lo hizo con Kawasaki Hiroshima y Kawasaki Con la bomba atómica Pues terminamos esta reseña historia Que tomamos de la fuente del Universal Periódico colombiano Y continúan diciendo El artículo Culpables de estar con vida El artículo 9 de la constitución de 1947 Consagra el pacifismo de Japón Y la renuncia para siempre a la guerra Nuestro gobierno debería aceptar el hecho De que durante 69 años Hemos evitado la guerra Precisamente gracias al noble pacifismo De la constitución Expresó Masu Matsui 69 años después de horror Muchos de los sobrevivientes del infierno A los que en Japón se conoce como Hyakusa Se sienten culpables de estar vivos Cuando tantos otros han muerto O han podido testimoniar Nunca sobre la crueldad de la guerra Recordó el alcalde Pero agregó que los que cayeron Durante tantos años Cargados con estos recuerdos terribles Empiezan a hablar al final de sus vidas Como Shihai Yonikuara De 81 años Es triste ver Tras años Desaparecer a mis amigos Y Bakusha Pero quiero seguir Contando a los jóvenes Mi experiencia terrible Mientras puedo Dijo a la AFP Coincidencia Según la prensa estadounidense El último miembro de la tripulación Del bombardeo En Olaguey Teodore Van Kirk Falleció a los 93 años Y fue enterrado este martes 5 de agosto Así pues terminamos de leer este artículo Que publica El Universal de Colombia Sobre los 69 años De la bomba atómica En Hiroshima Que sucedió Un 6 de agosto Como este Pues continuamos Con la mejor Programación musical Aquí En Digital CJ Radio En Estéreo Está contigo DJ Andrés CJ Al Aire Digital CJ Radio En Andrés Cuando te miro pasar Yo me pongo a suspirar Linda colegiala Con tu manera de andar Tú me tienes loco loco Linda colegiala Quiero decirte lo mucho que te quiero Que hace tiempo por tu amor yo me muero No me hagas esperar más yo te pido Quiero ser un poco más que tu amigo Colegiala Colegiala de mirada hermosa Colegiala boquita de rosa No me hagas sufrir No me hagas morir sin ti Colegiala de mirada hermosa Colegiala boquita de rosa No me hagas sufrir No me hagas morir sin ti Chalequín Y para todas las colegiales del mundo Con sentimiento Güey Al aire Digital CJ Radio En estéril Cuando te miro pasar yo me pongo a suspirar Linda colegiala Con tu manera de andar tú me tienes loco loco Linda colegiala Quiero decirte lo mucho que te quiero Que hace tiempo por tu amor yo me muero No me hagas esperar más yo te pido Quiero ser un poco más que tu amigo Colegiala de mirada hermosa Colegiala boquita de rosa No me hagas sufrir No me hagas morir sin ti Colegiala de mirada hermosa Colegiala boquita de rosa No me hagas sufrir No me hagas morir sin ti Para mi amigo Sandro Palacios Colegiala de mirada hermosa Colegiala de mirada hermosa Colegiala boquita de rosa No me hagas sufrir No me hagas morir sin ti Colegiala de mirada hermosa Colegiala boquita de rosa No me hagas sufrir No me hagas morir sin ti Colegiala boquita de rosa Al aire Digital CJ Radio En estéreo Ve, estás escuchando Digital CJ Radio en Estéreo DJ Andrés CJ Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando Me comento el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono A donde llego DJ Andres CJ Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te diga déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K. Niki, 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 Ya Deniway La Industria Hola bebé Hola bebé Sintoniza Digital CJ Radio Entrando a DCJproducciones.wemium.com O mixlr.com Slash Digital CJ Radio Yú, 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 yú ¿Cuál es la vaina? Sigue Castro DJ Andrés CJ Al aire Digital CJ Radio En estéril Yú, 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 yu, yúy, yú, yúy, yú, 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 yúy, yú, yúy, yú, yú, yú. Dente Dereza Vamos a mi casa Dereza Dedeo poner la flauta en la mesa Sé que esta vaina a ti te interesa Por tu pereza, por tu pereza Vamos a mi casa en vida de la pereza Sé que esta vaina a ti te interesa Te voy a poner la boca en la mesa Por tu pereza La loca, yo soy loca Soy la loca, yo soy loca ¡Suscríbete al canal! 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 Si te parece prudente esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like I'm part of you and I, me and you, bailamos la chata Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama Que rico I'm part of you and I, me and you, bailamos la chata Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama Que rico I'm part of you and I, me and you, me and you, me and I, you and I, you and I, you and I, me and you Al aire, Digital CJ Radio en estéreo DJ Andres CJ Digital CJ Radio en estéreo DJ Andres CJ Digital CJ Radio en estéreo ¿Cuál es tu nuevo pretexto? Dime que vas a inventar Que descaro, que cinismo, como si nada regresar Después de haber pisoteado, el amor que te ofrecí Vuelves con tus mentiras a enredar mi vida, pero esta vez no Tu juego terminó Ya no soy ese idiota En busca de amor Tu juego terminó Si acabó quien te amaba Y olvidaba todo Si pedías perdón Tu juego terminó Ya acabaste el poquito El poquito amor Que había en mi corazón Ya no me humillas más Ya no me humillas más Tu idiota no soy más Tu juego terminó Al aire, Digital CJ Radio en estéreo DJ Andres CJ ¿Cuál es tu nuevo pretexto? Dime que vas a inventar Que descaro, que cinismo, como si nada regresar Después de haber pisoteado Después de haber pisoteado El amor que te ofrecí Vuelves con tus mentiras a enredar mi vida, pero esta vez no Tu juego terminó Ya no soy ese idiota Que corría a tu lado En busca de amor Tu juego terminó Tu juego terminó Si acabó quien te amaba Y olvidaba todo Si pedías perdón Tu juego terminó Ya acabaste el poquito El poquito amor Que había en mi corazón Ya no me humillas más Tu idiota no soy más Tu juego terminó Más música Más música Con Digital CJ Radio DJ Andres CJ Al aire Digital CJ Radio En estéreo Yo vivía ilusionado Pensando en una mujer Pero no le decía nada Soñaba con su querer Y al parecer Después de tanto tiempo ayer Sentí La fuerza del amor cuando uno está enamorado Ese impulso divino que no sale del alma Ayer vencí la pena que me estaba matando Porque solo ayer Pude decirle que la amaba Fijamente a los ojos nos quedamos mirando Ninguno parpadeaba Todo atado en silencio Pero una bella palabra dibujada en sus labios Que explotaron mis ansias De decirte quiero Y fue tan bello lo que pasó Su cuerpo ardiente en mi estrecho Y con un beso desenfrenado Dijo te entregaré el corazón Y fue a gritar Que estoy feliz Veniendo a mi lado Lo que deseaba con fervor Lo que anhelaba con el corazón Hoy lo puedo ver Y esa eres tú Y hoy puedo gritar Que soy feliz Teniendo a mi lado Lo que deseaba con fervor Lo que anhelaba con el corazón Hoy lo puedo ver Y esa eres tú Mi amor Luis Mario Espichita Una promesa de tu Aris y Turriable Y Turrio Méndez Por cielo y rey Nunca llegué a imaginar Que sintiera por mi promiso Si la notaba indiscreta Y hasta ignorar Llegó entre amigos Y muchas veces Entristecido Miré hacia el cielo Y pregunté Si ni ya llegaría Aunque cerca estuviera Atentar su corazón Su fiel pasión Fue en mí Si ni bajando del cielo Con todas sus estrellas Una mujer tan bella Se fijaría en mí Bendita pasión divina Tocaste mi alma Más no podía ocultar Mis sentimientos por ella Tú la pusiste en mi vida Para siempre amarla Para siempre amarla Que la tengo a mi lado Puedo decir que ayer Ay fue tan bello Lo que pasó DJ Andrés Y con un beso desenfrenado Y con un beso desenfrenado Y con un beso desenfrenado Estoy feliz Feliz Teniendo a mi lado Lo que deseaba con fervor Lo que anhelaba con el corazón Hoy lo puedo ver Dos de la tarde Dos de la tarde Cincuenta y dos minutos Catorce horas Cincuenta y dos minutos Aquí en Digital CJ Radio En Estéreo En Digital CJ Radio Al aire DJ Andrés CJ Bueno amigos y amigas Pues esto Es tarde rumbera Que ya Llegando a su final Ya dos de la tarde Cincuenta y dos minutos Ya Ocho minutos prácticamente Para terminarse La hora Tuvimos dos horas cargadas de música Dos horas de esta tarde Rumbera Para Programar es la mejor música Aquí pues Acompañándolos DJ Andrés CJ No se olviden de Seguirme en Twitter En arroba Andrés Coral Cuatro En Facebook Estoy con Andrés Coral Jacome O escríbanme A mi correo electrónico Andrés C Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Arroba Gmail Punto Com O síganos en nuestras cuentas Oficiales de nuestra emisora La estación Online De nuestra red En Twitter Como Arroba Digital CJ Radio En Facebook En nuestro fanface Como Digital CJ Radio Estéreo O a nuestro correo electrónico Digital CJ Radio Arroba Jotlug Punto El Ahí nos pueden escribir Todos sus comentarios Sus opiniones O solicitar Sus canciones favoritas Para nosotros Transmitirlas Muchas gracias Por toda su sintonía Por habernos escuchado En esta tarde En esta tarde Miércoles 6 de agosto Siendo a las 2 Y 54 De la tarde Terminamos Esta transmisión De estas 3 horas De tarde Rumbera Los señores Antes de despedirme Diciéndoles La frase del día La frase Que hoy conseguí Para ustedes Y dice El miedo A sufrir Es peor Que el propio Sufrimiento El miedo A sufrir Es peor Que el propio Sufrimiento Muchas gracias Pues esto fue todo Les habló DJ Andrés CJ Nos vemos en cortes comerciales Sigan con la programación Musical De Digital CJ Radio Estéreo Muchas gracias Y hasta la próxima Oportunidad Esto fue Tardes Rumberas Al aire Digital CJ Radio En estéreo DJ Andrés CJ Digital CJ Radio En estéreo Porque yo soy el que tiene el control del género romántico DJ Andrés CJ De la ciudad sorpresa te presenta Abría El caso no Abría El caso no El tiempo ha pasado y no he podido olvidarla El recuerdo de sus besos han quedado en mi alma No puedo olvidar su sonrisa tan linda Y cuando yo la miraba esa canción le cantaba Es una chica Es una chica distinta Es diferente a las demás Sabe casualmente Y pocas veces a bailar Con tu carita de ángel Tú a mí me vas a enamorar Ay yo no sé qué me pasa Recuerdo esos momentos bellos a tu lado En los tiempos nuevos En los tiempos malos En la cura y en la enfermedad Juramos amor a la eternidad Pero te fallé Y a tu amor engañé Y como me arrepiento mujer De no haber valorado El amor que me habías entregado Y sigo aquí recordando aquellos besos Que me transportaban a otro universo Baby eres única y especial Tú eres la mujer que a mí me ensuño Una chica distinta Ah, es diferente a las demás Sabe casualmente Eh, y pocas veces a bailar Con tu carita de ángel Tú a mí me vas a enamorar Ay yo no sé qué me pasa Que no la dejo de pensar 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 Es una chica distinta Ah, es diferente a las demás Sabe casualmente Eh, y pocas veces a bailar Con tu carita de ángel Tú a mí me vas a enamorar Ay yo no sé qué me pasa Que no la dejo de pensar 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 Uh oh, uh oh DJ Shaw Y con un genio Y con un genio Y con mi 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 genio Ahí me le enseñé Jajita el récord Brianna El casal nueva El casal nueva Aquí termina El recorrido musical De DJ Andres CJ DJ Andres CJ Tú escuchas Digital CJ Radio En estéreo Desde Colombia Y a través de la red Transmite Digital CJ Radio Una emisora Con sentido social Escúchala Ingresando a DCJproducciones Punto webmium Punto com Pensamiento andino Sabiduría ancestral Territorio, autonomía y paz Patrimonio cultural Biodiversidad Expresiones estéticas Ceremonias y rituales Una gran minga De identidades mágicas andinas Por una paz duradera Cuarto encuentro internacional De cultura sandina San Juan de Pasto Del primero al nueve de agosto Existen innumerables cosas que podemos hacer día a día para ayudar a conservar el planeta Ni siquiera debemos dejar de hacer o hacer las cosas que nos gustan o nos son cómodas Tan solo debemos hacerlas un poco diferente y estaremos haciendo una gran diferencia Usa tu propia taza Lleva un vaso o taza a la oficina y úsala para beber agua o café Así no producirás basura cada vez que tengas sed Piensa en la pila de vasos desechables que acumulas al año Y la cantidad de basura que se eliminaría si tú y tus compañeros de trabajo usaran su propia taza Llévatelos así Cuando vayas de compra y te lleves solo unos pocos artículos no uses innecesariamente una bolsa Llévatelos en la mano y contribuye a reducir la enorme cantidad de basura que producimos día a día Enseña a los niños a cuidar la naturaleza Háblales de la importancia de un ave o de un insecto De por qué no tirar basura en la playa, en la calle o en el campo De cómo todos animales y plantas nos necesitamos unos a otros Inculcar conciencia ecológica en los niños es la forma más sencilla y efectiva de garantizar Que mañana cuiden también del mundo y que lo puedan hacer mejor que nosotros No botes basura a la calle Es su segundo hogar Usa la ducha por máximo 15 minutos El agua es muy valiosa Recicla Es una manera de preservar nuestros recursos Usa bombillas ahorradoras de luz Pagas menos y el planeta te lo agradecerá Digital CJ Radio en estéreo Esta es Digital CJ Radio Online Una emisora con sentido social Que difunda los sonidos de la música de todo estilo Y que están de moda Digital CJ Radio Online En estéreo Digital CJ Radio Online Chorando se fue Quem un día solo me fez chorar Chorando se fue Quem un día solo me fez chorar Chorando estará Al lembrar de amor Que un día no soube cuidar Chorando estará Al lembrar de un amor Que un día recordación Va a estar con la ación Va a estar con él Va a estar con él Aonde for A recordación Va a estar para siempre Aonde for Danza Lamba 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 Estarei Ao lembrar desse amor Por um día Um instante Foi Tem Música A recuperação vai chorar Cuidar, 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 cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor No momento anual Música 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 Digital CJ Radio en estéreo Música 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 Se muela pero en exceso, que nada más que me gusta de tu exceso Me dicen que eres tierra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infamenosa Espina de rosa, linda canalla Lo tuyo es algo que acepta pero gusta Yo si te quiero, malvada y gusta Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas Pero así me gustas, me gustas Cuando caminas, cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor, inhalo y exhalo Lo que para otros maldición es para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado, a mi lado Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza La imperfecta naturaleza de tu manera de querer Solo yo las entiende muy bien Me dicen que eres tierra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Espina de rosa Oh, 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 oh De la naturaleza de tu manera de querer Solo yo las entiende muy bien Ah, DJ Electric De la naturaleza de tu manera Y ahora October Femmey Raider, Femmey Raider